7 y 44 minutos y seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos y ahora es momento de hablar del Sol de México Luis Miguel ya que pospuso su gira de conciertos por México tras presuntas complicaciones de salud. Veamos. El equipo de comunicaciones del Sol de México confirmó vía Instagram que por causas de fuerza mayor, los conciertos pautados entre el 24 y 31 de octubre serán reprogramados. De esta forma, las entradas del público que iba a asistir en dichas fechas tendrán validez para las nuevas presentaciones del show del Disney. Tras esta información, los fanáticos del intérprete de La Chica del Bikini Azul han reaccionado con preocupación y desconcierto por el estado de salud del artista que, como es bien sabido, siempre mantiene su vida personal bajo completa privacidad. Y tenemos otras informaciones de tus artistas favoritos en nuestra sección Showbiz Internacional. A mediados de 2023, Sanz explicó que sufrió una crisis emocional durante una entrevista a la BBC Mundo en Miami afirmando que no estaba bien y que se sentía anímicamente triste y cansado. El artista dejó claro que sus problemas emocionales comenzaron a raíz de la pandemia y que tomó conciencia de lo importante que es la salud mental. La reconocida actriz Sarah Dancer murió en Hawái, Estados Unidos, al sufrir un accidente de tránsito después de que el vehículo en el que viajaba impactara con otro estacionado. Tras esto, Dancer fue trasladada a un hospital de la zona en donde permaneció internada en la sala de emergencias. Sin embargo, ante la gravedad de su estado de salud, perdió la vida dos días después. Entre otras noticias, la cantante Rihanna estrenó su nueva colaboración con la marca Puma, denominada Soccer Mom, en el evento Fenty for Puma realizado en Los Ángeles, California. La intérprete de Work expresó su agrado de entrar en la cultura deportiva. Además, el proyecto tiene como premisa destacar la elegancia dentro del deporte. Y ahora es momento de que Gaby establezca un nuevo contacto por Zoom con René y Rick para que nos cuenten más detalles. Así es. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Globovisión en esta oportunidad para contarnos todos sus proyectos, todos los detalles de este programa Videoramax. ¿Cómo están? ¡Feliz noche! Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Gaby, Globovisión, un saludo. Un saludo para ustedes. ¡Feliz noche y feliz viernes! Queremos conocer todos los detalles de esta propuesta que está en YouTube y ya tiene más de 20 episodios. Cuéntenos más. Bueno, Videoramax nació de esta idea que hace un par de años tuvo Alex con Calves de reunirse con amigos y hablar sobre series, películas, entretenimiento en general. Y después de varias versiones tenemos lo que nosotros llamamos Videoramax 2.0, que ahora forma parte de la programación de Connector House, el cual es un canal en YouTube 100% en streaming. Ahora bien, son muchos proyectos que podemos encontrar a través de las plataformas 2.0 que hablan de este contenido, películas, series, músicas. ¿Cómo llegan ustedes la línea de su programa, esa línea editorial? ¿Cómo manejan las noticias? Sí, bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es una reunión de preproducción antes de cada episodio y nos encanta traer como temas que estén trendy, por supuesto, a la palestra, pero de una manera que sea muy, muy digerible. Seguirnos a profundidades que quizás no todas las personas van a entender. Nos gusta que quienes sintonizan Videoramax tengan una guía. No sé si se acuerdan de ese tipo de guías que existían antes, que uno veía en el periódico para ver una película. Bueno, Videoramax trasladó todo eso en estos momentos ahora a nuestra sección, a nuestro programa en streaming, en Connector House, y nos gusta hacer esa guía que absolutamente todo el mundo puede entender y puede participar con nosotros por el mismo hecho de ser en vivo. Y que además algo que también los hace muy diferentes es que durante su transmisión en vivo, que son todos los martes, tienen la interacción del público que me imagino que hace la cuestión, la situación más jocosa. Sí, total, es que se siente como que estamos nosotros tres reunidos allí hablando del tema que traemos a la mesa y además estamos compartiendo con un montón de amigos que se conectan con nosotros en vivo, que nos dejan sus comentarios en el chat, nos pueden incluso mandar mensajes o notas de voz al número de teléfono de Connector House. Entonces se hace una conversación muy fresca y muy amigable. Y nosotros le llamamos a nuestra comunidad Videoramax y ellos siempre están ahí pendientes. En verdad han sido un amor con nosotros. La comunidad de Connector House es de las cosas más lindas que nos toca disfrutar de esto. Es decir, ¿tienen una semana para verse las series, las películas, escuchar esos temas musicales para poner en contexto a la semana siguiente? Sí, mira, esta es una pregunta muy recurrente que cómo hacen, de dónde sacan tiempo. Y la verdad es que cuando te gusta algo, el tiempo siempre está allí presente. Yo siempre consumí películas y series desde muy chiquito, así me crié yo. Entonces no es algo difícil para mí, es algo que está dentro de mi agenda del día a lo que le destino tiempo porque es un hobby, es un pasatiempo. Y lo mismo sucede con los muchachos, por supuesto con René y César también, que no está presente ahora con nosotros, somos tres personas que hacemos el programa. Entonces no es muy complicado porque lo disfrutamos y además, bueno, ya es como parte de nuestro trabajo. Tenemos que saber, para poder hacer una buena curaduría, obviamente tenemos que ver un poquito de todo y al final las personas deciden cuál es lo que les gusta o lo que no les gusta. Y lo que más me llama la atención es que es un grupito de tres. Los grupitos de tres siempre son peligrosos. Hay uno que le encanta hablar, hay uno que le encanta comer, hay uno que le encanta escuchar. Los chiles, ¿cómo se dividen ustedes? No, es que yo creo que lo cool de este grupo de nosotros tres es que tenemos gustos bastante similares y aun cuando tenemos cosas en las que no estamos de acuerdo, siempre llevamos la conversación como de una manera muy abierta, sin querer imponer como el gusto o la opinión del otro y tenemos muy buena química los tres. Además, yo estoy casada con César, así que ya esa química está comprobada. Le conviene, le conviene tener buena química. Claro, si no, ya, ya. Y miren, chicos, también en su último episodio fue sobre los hermanos que se han hecho viral a través de las redes sociales por su serie en Netflix. ¿Qué tal ha sido la receptividad del público? Bueno, ha sido muy interesante. Obviamente es un caso que está sonando muchísimo, sobre todo después de lo que sucedería en Los Ángeles, donde va a ser reevaluado su juicio. Y es un tema que trajimos en el último episodio porque hay una serie en Netflix y hay un documental. Entonces quisimos conversar de eso y más o menos ayudar a los videorámics a darles una ruta correcta de cómo deberían consumir este contenido y obviamente cada quien saca sus opiniones, pero es un tema muy interesante y seguramente vamos a seguir hablando de ello porque es una de esas cosas que pasan una vez en la vida en Hollywood y personas asociadas al entretenimiento, por supuesto. ¿Y cómo llegan a Connector House ustedes? Bueno, llegamos a través de Alex. Nosotros, Rick lo conoce, digamos, de hace muchos años y nosotros también lo conocimos a través del proyecto que teníamos César y yo. Hicimos muy buen match y estuvimos, digamos, en esas diferentes versiones de videorámics. Y así fue que después que Alex logra crear finalmente Connector House, que era un proyecto que tenía como entre ceja y ceja, junto con Andrés de Oliveira o como lo conocen, Andrés Pukin. Y pues nos llaman nuevamente para formar parte de esta programación. Que además de que estamos nosotros allí todos los martes a la una y media en vivo, la programación completa de la Connector House es una belleza. Básicamente tenemos que darle las gracias al Internet por todo esto. El Internet nos unió. Sí. Claro, y pese a que está en Internet, es un programa en vivo. Que eso es lo sabroso, que no es grabado. O sea, tienes esa interacción al momento. Cualquier cosa puede pasar durante esta hora, hora y media de programa. Y tal cual, yo había tenido la oportunidad de trabajar previamente en televisión, en televisión en vivo, y es algo que disfruto muchísimo. Obviamente es un reto y una responsabilidad, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de tener el feedback inmediato de tu audiencia, que te escriban por el chat en vivo, que te envíen mensajes de voz, que estén presentes además en las redes sociales. Ayer hicimos un en vivo en nuestro Instagram, que también es arroba videoramacs, para seguir expandiendo el tema. En este caso, los hermanos Magneres, es una delicia estar en vivo en esta plataforma. En realidad nos permite llegar a muchísimas más audiencias y poder interactuar con ellos, que al final es lo que más nos gusta. ¿Y será que nos pueden regalar un spoiler, un pequeño spoiler, para conocer cuál es ese próximo episodio o qué tema estarán hablando en ese episodio? Ajá, ajá. La semana que viene tenemos un especial de Halloween, que además va a ser muy especial, porque el señor Rick Levan no se disfraza. A él no le puede disfrazarse. Pero toda la comunidad se unió para llevarlo a disfrazarse, así que el martes vamos a visitar los tres disfrazados, hablando de Halloween, de series, de películas, y va a estar súper divertido ese programa. Bueno, la invitación para todo nuestro equipo, nuestra gente que los ve a través de las pantallas de Globovisión, a que no se pierdan ninguno de estos episodios. Por favor, sus redes sociales. A mí me pueden seguir en arroba rigleón. A mí me pueden seguir en arroba renetobar y videoramax. En todas las redes está como arroba videoramax. Y el Instagram de César, que es nuestro tercer videoramix, es arroba elchez. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos acá este viernes en Noticias Globovisión y espectáculos. Estaremos muy pendientes de esos disfraces. Hola, se los disfruten muchísimo. Ori, con esto marcamos entonces nuestra segunda pausa comercial y ya venimos con más de Noticias Globovisión y espectáculos. Noticias Globovisión y espectáculos.